¿Tú por qué estás aquí? ¿Y tú por qué estás aquí? Encontré algo sepultado en el bosque. Esto es absolutamente inaceptable. ¿Sí te quedó claro? ¿Tú qué crees que sea? Y no toques nada. ¿Qué fue lo que hiciste? Nos perdimos, de verdad. No se alejen, necesitamos indicaciones y nos vamos. Ya oíste, niño. Págame. ¿Por qué tienen créditos de la antigua república en perfecto estado? ¡Auxilio! Por aquí, rápido. Los llevaré a casa. Haremos una suciedad. ¡Tenemos que movernos ya! Quiero que tomes los controles. Ok. ¿Neil? ¿Neil? Un grupo de piratas salvajes se aproximan. Algo está mal. No van a aparecer así nada más. Tenemos que encontrar a nuestros hijos. No estamos solos aquí. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Hago un laberinto de túneles y los aturo de trampas. Piratas. Y montañas donde nadie se atreve a ir. Si escuchas esto, no te rindas. Pase lo que pase. ¡Auxilio! 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 Gracias por ver el video.